no cual muchacho que la otra vez te dije no 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 cual muchachito esta chiquita para que traigas aca novios amigos no 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 nada de eso no 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 nada de platicar a de donde es este muchacho no no nada de ella está chiquita todavía no pues para saber no ella la tengo que cuidar porque está chiquita todavía no no ya no puede platicar no no tiene permiso trae novio no 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 ahora ahora ella me tiene que ayudar a la tienda aquí en la tienda me tiene que ayudar nos vas a ayudar tú nos ayudas a limpiar si yo necesito pues que su hermano también le dé permiso juan manuel ven aquí está si es viernes y joven no no pero no Mira hijo, mira, mira. ¿Cómo ves aquí? No, nada. ¿Qué? No, nada, ¿eh? No, nada más quería ver si platicaba. No, aquí no venía. ¿Tú qué? No, no, no. ¿Tú qué? ¿Tú qué? No, nada más vine a platicar. No, no, no. ¿Qué aquí? ¿Qué quiere? ¿Puedes dar permiso para platicar con tu hermana? ¿Cómo ves? No, nos va a ayudar aquí a barrer o algo, ¿qué? ¿Qué es la tienda? Ay, perdón, hijo. ¿Cómo ves? No, 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 no. Yo no más quería platicar con ellos. ¿Tienes su carnet? ¿Ah, con su hufe? No, quiere. Si le da permiso, mijo. Pero ya sabe. Ahí está. Mejor reter eso, hija. Sí, mijo. No, pues sí, está bien. ¿Por qué platicamos? ¿Qué pues, hija, ya siempre, no? ¿Si quieres, ya? ¿Hija? No, platicamos, ya vengo. No, ya, vayas. No, ya, si quieres, ya luego vengo, mijo. ¿Avance? Sí, 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 ¿no? ¿Cómo crees? No, 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 no. No, 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 no lo vayas nada a barrer ni nada. Ay, hijo, pues, apenas me estaba cayendo bien al muchacho. Es que Aira nos iba a ayudar a limpiar la tienda. Ándale, pues, eh. Gracias. No, viejo, no, no, no. Chiste, qué. Ay, no, 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 no. Ándale, pues. ¿Otra vez tú, mijo? ¿Qué pasó? Ya te dije que no te iba a dar, pues, permiso de andar con mi hija. No, pues yo no más quiero unas abritas, oigas. Ya, ya, otra vez tú. No, 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 no quiero unas abritas. Sí. Pero, caray, no traigo morelos. No traigo. A ver, la Sacabala mejor a ver si el niño encerrado. No, no, anda terco, puede ser. No, no, no quieren unas abritas. Andaenterco, mira. La Sacabala, pues. No, ya me voy con mi abritas, ahí nos vemos. Ándale, pues. Ándale, que le vaya bien. Ya la Mueva va a llegar. Jajaja.